Antes de culpar a Javier Milley por los problemas económicos actuales, mira este video por favor. Yo haría la pregunta, ¿yo tengo la culpa de la emisión de 20 puntos del PBI a lo largo de los tres primeros años de este gobierno de impresentables? ¿Yo tengo la culpa del CEPO? ¿Yo tengo la culpa del déficit fiscal? ¿Yo tengo la culpa de su endeudamiento? ¿Yo tengo la culpa de que no cumplan con las metas del FMI? ¿Yo tengo la culpa de que la relación de las Lelix en términos de base monetaria esté en niveles similares a lo que fue la hiperinflación de Alfonsín? ¿Yo tengo la culpa de que el déficit fiscal esté en los niveles del Rodrigazo? ¿Acaso yo tengo la culpa? Tío, parece verdaderamente una cargada. Si este gobierno que hace todo mal, parece que... Bueno, primero se le gastó el apero Macri, después se le gastó apero la guerra, pero la pandemia. Después apero la guerra, entonces como ya no pueden mentir más, entonces ahora la nueva es aperomilei.